¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Vamos al gol, eh! ¡Vamos al gol! ¡Vamos! 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 ¡Soy la gente! ¡Los somos... ¡Lora! ¡Lora! ¡Correte! 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 ¡Ninco! ¡Correte! ¡Vamos! 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 ¡Cristianos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos Sancón! ¡Vamos Chi! ¡Vamos Sancón! ¡Vamos! ¡Vamos Sancón Chi! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¿Por qué hacía así? ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Pasito! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Alejo! 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 ¡Bien! ¿Oramos para la tele? ¡Vamos a conseguir el rojo?! ¡Vamos! ¡Vamos a encontrar esa pelota! ¡Bien, bien, bien! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, 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 bien, bien! ¡Bien, 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 bien, bien! ¡Bien, 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 bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! 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 Bien, bien! ¡Bien, 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 bien!